Ok, repetimos los mismos pinches. Entraba uno, quiebro, barrera, termino de romper, termino de abrir, atrapo, pero no me conformo y después de acá, paso abajo, atrapo y tiro sobre él, tratando de asegurar, ya sea doble, uno o uno, pero trato de asegurar acá, ya, ahí, de aquí puedo manusearlo o atrapar acá y seguir tratando de trabajarlo, ya, o trabajar ya una sumisión si fuese el caso, ahí.